Hola, soy Sergio Galán, quería enseñaros las medallas que he conseguido este fin de semana y ayer, ayer se celebró el Campeonato de España Universitario donde he conseguido la medalla de plata, aquí la tenéis bueno, no estoy muy contento la verdad, tenía otro objetivo que era ganar el oro pero bueno, la competición es así, hay que seguir entrenando para estar ahí arriba y este fin de semana también se celebraba el Campeonato de la Premier League de Marruecos que es una prueba de circuito mundial que da puntos para el ranking y bueno, conseguí dos medallas, la primera de todas que ya tenéis, la medalla de bronce que la conseguí junto con mis compañeros de equipo, Fran Salazar y Pepe Carbonet es una medalla que bueno, no estamos contentos con ello tampoco porque queríamos el oro sabemos que éramos capaces de conseguirlo, pero bueno, un error en semifinales pues nos privó de estar en la final y bueno, caímos derrotados con Malasia y bueno, y finalmente conseguimos la medalla de bronce y por otro lado, conseguí la medalla de plata en individual una medalla que me hace especial ilusión junto un poco, en primera ronda gané a un competidor de Sudáfrica 5-0, luego me enfrentaba a un chico italiano que el año pasado me ganó en el bronce para Rotterdam bueno, le gané también 4-1 siguiente ronda me enfrenté a un competidor marroquí que me ganó hace muy poquito, en febrero en la Premier League de Dubái y bueno, sabía que como ya te digo, la anterior y esta ronda tenía que dar todo de mí para poder ganar y así fue, gané 3-2 y ya estaba en cuartos de final con un competidor de China Taipei la verdad es que muy duro, he posicionado el número 8 del ranking mundial si no me equivoco y bueno, justo hace dos o tres semanas me ganó en la Premier League de Rotterdam sabía igualmente que como en las dos rondas anteriores que tenía que dar todo de mí para poder ganar y bueno, así fue, le gané 3-2 estaba en semifinales con un competidor de Hong Kong y bueno, estaba ya ahí y no se me podía escapar gané en semifinales 5-0 y ya estaba en la final contra el competidor turco situado en el número 5 del ranking mundial si no me equivoco y bueno, se escapó por muy poco la medalla de oro quedamos 3-2 en la final y bueno, pero aún así muy contento con las sensaciones, con los resultados y nada, espero seguir así toca descansar un poco y nada, retomar los entrenamientos lo antes posible para poder mejorar bueno, quería mandaros un saludo y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais